resulta ser que ayer crystal molly y aldo geo le hicieron una llamada de broma a roger bro oye esto de las llamadas de broma me recuerda a esos tiempos en los que los youtubers hacían pues estos vídeos bro fingiendo de las voces y era brutal pero creo que las llamadas telefónicas que hacía auron prey en youtube eran de lo mejor que he visto es mucho tiempo pero no y el ver cómo ser se partía de risa pero se alejaba el teléfono para que no se escuchara su risa era brutal vamos a ver por qué el roger está enfermito no y han hecho una broma telefónica vamos a ver qué pasa no porque roger no pilla la voz de molly hasta después de un rato atento gente o también parte porque molly finge otra voz que no es la suya disculpa roger eres tú yo sé que eres tú bueno tranquilo solo bueno 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 no sé de qué hablas pero la verdad quisiera saber estoy un poco preocupada de tanto pues ha pasado un mes que no te vemos quiero saber que estás bien me esforcé mucho para conseguir tu número y no voy a fallecer yo creo bueno siento que estoy cerca de tu casa viaje de este apodaca para poder verte crees que se pueda sí sí yo creo que sí nada pinche roger vete a la verga vete a la verga tú píquese el culo roger roger o sea o sea básicamente se hace pasa como una fan no y hay roger pues dice algo que creo que no diría en público y dices me estoy muriendo creo que no voy a ser vivo para para aprender de strings o sea eso es algo que roger evidentemente no lo diría en un space en un string pero fuera lo dice pues no hay gente me estoy muriendo ahora veamos porque luego le llaman a roger y le y le preguntan si reconoció la voz de moli o no creo que no te reconoció marcale tú de tu número porque a mí no me va a contestar marcale no wey que se queda así wey es un cierre épico wey no te reconoció moli wey te mandó la verga marcale algo por favor para que quieres que le marque para decirle éramos nosotros jajajaja ay como le pongo marcale ahí te llama no pero es que eso es de whatsapp luego también el karma es un dios ay no oye pero él le enseguida supo eh el que menos pensé que iba a contestar me bloqueo que no me tenga guardado tu mami sabe haber vendido el teléfono con la pantalla se filtró mi número no no contesta no contesta aquí es donde en el video de youtube wey se tiene que poner música de tensión wey no mames no mames no mames no mames y luego es movistar dios le mandamos un audio what no se nos acabo la carrera moli papu hola wey que paso wey déjame mi mira a la verga wey jajajaja si supiste que era moli si supiste que era moli eh bueno bueno si supiste que era moli si 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 pinche vato wey ay me mandaste bien feo a la verga lloró moli wey porque pensó que si la mandaste a la verga de verdad wey ah pa que anda ahí de su pinche auronplay con las bromas y telefónicas eso si wey tienes toda la razón ay si fue idea tuya de marcarle a el tienes toda la razón wey jajaja bueno roger perdones espero descanse déjame reposar pinche moli descansa roger dale papi gracias buenas noches bye bye no esta gente nada es que el pobre roger esta enfermo bro y se les ocurre hacerle una broma pues no noo no mame pues gente pobre roger bro pobre roger lo levantaron al pobre quería dormir esta enfermo bro mi tío enojado de que no le dejen dormir noo es que de verdad bro esta enfermo el bro el bro lleva desaparecido que ya cuanto tiempo bro un mes uff pobrecito bro realmente necesita descansar bro y así nos acabo la carrera decía el alojeo jajaja el roger contestando pobre roger bro jajaja ha sido buena broma buena broma creo que también le hicieron una rivers le hicieron también una llamada de broma rivers ehh y también hasta creo que hasta rivers no rivers también se la creyó y poco más creo que estaba preocupándose no sé qué onda se hacían pasar bro porque a veces las llamadas se hacen unos son unos trolos pues no les ha pasado alguna vez que te llaman y te dicen oye a tu hijo le pasa algo y es tipo no tengo hijo parado jajaja ha pasado ha pasado eh ha pasado seguramente tienen a un conocido que le ha pasado seguro